Y el arte llega a los pies de los cartageneros y de todo el mundo, para eso llega el lanzamiento de las nuevas sandalias hawaianas que tienen unos diseños especiales y muy exclusivos. Muy buenas tardes, Alejandro Cruz, él es el encargado del nuevo lanzamiento que tenemos mañana aquí en la ciudad de Cartagena de Indias. Buena tarde. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo feliz de estar aquí en Cartagena con ustedes. Muchas gracias y bueno, vamos a hablar de lo que nos trae hawaianas para este año y lo que nos traen para el lanzamiento de mañana aquí en la ciudad. Sí, muchas gracias. Estamos lanzando un diseño de Cartagena especial para esta ciudad tan bonita. Nosotros tenemos un proyecto a nivel mundial que se llama Local Soul, Alma Local, en el que buscamos sitios icónicos a nivel mundial y en esos sitios icónicos buscamos desarrollar una sandalia especial para ese sitio, para que la gente la pueda adquirir como recuerdo, para que la ciudad se sienta muy orgullosa de eso que se está haciendo. Bueno, hemos visto a través de muchos años de trayectoria que tiene esta marca que han salido diseños muy clásicos, muy básicos para todo tipo de gustos y hoy traemos y llevamos al mundo la ciudad de Cartagena plasmada en unas sandalias. Cuéntanos de esto, los diseños, ¿quién es el artista detrás de todo esto? Sí, nosotros buscamos artistas colombianos durante varios meses, estuvimos indagando qué artista que represente la cultura colombiana, el arte colombiana y que tenga una conexión, una afinidad con el producto que nosotros representamos, que es sol, que es descanso, que es alegría, que es comodidad. Y encontramos un artista que se llama Rodés, quien estuvo aquí en Cartagena, vivió en Cartagena para aprender, para familiarizarse aún más con la cultura, con los estilos, con el colorido y después de varios meses desarrolló unas propuestas muy bonitas para producto hawaianas. Bueno, después de este gran lanzamiento que se viene para la marca, en qué países, bueno yo sé que esta marca está absolutamente en todas partes del mundo, pero este lanzamiento comienza aquí en Cartagena y luego se expande por qué ciudades, qué país. Nosotros estamos aquí en Colombia ya directamente hace unos dos años y el plan es seguir creciendo en Colombia. Este lanzamiento específicamente Local Soul es solamente para Cartagena y va a ser solamente pues en Cartagena. Entonces el plan en este momento es poder ofrecerle al consumidor esta alternativa para que se lleven de su venir. Nosotros estamos a nivel mundial en más de 90 países, aquí en Colombia estamos en las principales ciudades del país, en más de 30 ciudades específicamente y la idea es seguir construyendo una relación con el consumidor colombiano que nos ha aceptado de una manera muy chévere, muy interesante. Yo pienso que esto es el boom, el boom que ha sacado Habaianas porque estos diseños están espectaculares y más ahora que Cartagena de Indias se impone y está de moda a nivel mundial porque vemos cada vez más turismo aquí en la ciudad y bueno todo el mundo quiere llevar un souvenir como dices tú, de aquí de Cartagena y qué mejor que una sandalia Habaiana para llevar al mundo, para llevar como un regalo, como un detalle para sus amigos, sus parientes, en fin. Sí, importante resaltar que estamos a la altura de ciudades como Míkonos, como Ibiza, Hawái, ciudades icónicas, representativas de descanso, que tienen carácter, que tienen historia y Cartagena es una de esas que está en el club digamos exclusivo, Habaianas a nivel mundial, ha escogido 6, 8 ciudades para hacer este tipo de proyecto, entonces eso es muy importante, el diseño de las sandalias representa lo que es Cartagena, entonces mostramos las torres del reloj, mostramos el colorido, mostramos aspectos de la arquitectura antigua, por otro lado tenemos otra sandalia que muestra digamos la flora, la fauna de Colombia con todo su colorido también, entonces es una combinación de las características del producto que son reconocidas y admiradas a nivel mundial con el colorido, con la arquitectura, con todo lo que representa Cartagena. Bueno ya lo saben, no solamente para el verano, para cualquier momento de nuestras vidas podemos tener una hawaiana para estar en la casa, para ir al mercado, para ir a la playa, para tantas cosas porque es una comodidad impresionante, yo las he tenido por muchos años y me encanta, este diseño nuevo está de locura. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí en el Periódico El Sol, por visitarnos, por invitarnos a ese gran lanzamiento que tienen mañana, ¿qué sorpresas tienen por ahí para los invitados? No, pues obviamente les vamos a mostrar el producto, el artista va a estar allá, Rodés va a estar allá, entonces vamos a contarles acerca de qué es lo que estamos haciendo en Colombia, la variedad de productos que estamos trayendo, colección nueva. Colección nueva, sí señores, aquí en el Periódico El Sol, muchísimas gracias por estar acá, gracias a todos ustedes por estar, como siempre, conectados aquí en el Periódico El Sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!